Hola, Petra con esta tecla más o menos que sea también bien fresca entonces cuando uno transpira se evapora bien y que otra cosa hoy en el tiempo está pronosticado que quizás llueva y bueno, si llueve, mirá que tenés estas camperas que están bastante buenas y que son completamente resistentes al agua, no te entra ni una bota la verdad que están muy buenas y si después refresca Petra, que te pondrías fresca, se puede usar un pantalón largo un capri, algo más que me cubra un poco más y también la caprera podría estar bien bueno, y para la cabeza usarías algo el sol para la cabeza con este sol usaría alguna gorra que me cubra todo porque eso es importante ahora en el invierno por general suelo usar viseras porque el sol no está fuerte entonces nada más te cubre el reflejo bien muy bien y los pies ¿qué se pone una golfista? y los pies yo elegí un zapato como este algo así blanco clásico que te combine con todo después si no en invierno por ahí alguno negro que quede lindo y por qué elegís esos zapatos Petra y no otros qué característica tienen los zapatos tienen los zapoles que te permiten que se mantenga aceptable en el suelo y que no te resbales y además se resiste al agua que es muy importante porque cuando se te moja los zapatos y las medias es muy incómodo jugar muy bien y si tuviera y si llueve ¿qué pasa si llueve y estás jugando? ¿qué elemento necesitas en la bolsa para para proteger la bolsa? yo siempre llevo paraguas 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 toallas extra siempre después dos o tres guantes por si se te moja uno también hay guantes lluvias que se pueden usar y bueno cubre bolsa muy bien muy bien bueno ¿te parece bien que te vistas y hacemos unos swines?